La Manzana de Eva se encuentra hoy de lo más deportivo. Estamos en la Avenida de la República Argentina, justo a la Vuelta de McDonald's... ...donde nos encontramos con Viva Jean. Si quieres entrenar con nosotros, ya sabes dónde tienes la información. En vivagin.es, acompáñanos porque Maida nos presenta todo un conjunto de actividades. ¡Qué buena zona de Los Remedios! Viva Jean está aquí, muy cerquita de la Avenida de la República Argentina... ...como os he explicado, a la Vuelta de McDonald's en Los Remedios. Hola, Maida. Hola, ¿qué tal? Estoy viendo de lejos. Un beso. Nada, Kike le estaba contando a todos los telespectadores que tenéis el mejor lugar... ...Los Remedios, la Avenida de la República Argentina, McDonald's, a la Vuelta... ...y te pones en forma. Pues sí, quiero que conozcáis nuestro club y que veáis porque es distintivo en esta zona. ¡Pasad! Venga, vamos para adentro. Me encanta la llegada que tenemos a Viva Jean, además hay constante entrada de público... ...aquí en Los Remedios. Sí, tiene mucho ambiente y vais a ver lo amplio que es el centro. Vamos a poder conocer al club manager, él se llama Roberto. Sí, os lo presento. Roberto Izquierdo, bienvenido a la Manzana de Eva, la manzana más deportiva. Ya estuvimos conversando con Ana, con Miguel en Jerez y ahora estamos en Sevilla en Los Remedios. Escucho, en la misma República Argentina, perpendicular a la Vuelta de McDonald's. Pues sí, la verdad que para el barrio ha sido un nuevo concepto de gimnasio, ya que como podéis ver... ...por ser usuario de Viva Jean, no solo cuenta con unas instalaciones extraordinarias... ...como se irán viendo a medida que vaya desarrollándose reportajes, sino que a un precio bastante asequible. Pero no solo eso, sino que van a vivir también una experiencia única en cuanto a actividades... ...ya que tenemos desde el Smil, BodyPan, BodyCombat, Chaban, BodyBalan... ...hasta todas las tendencias actuales que tenemos en el sector fitness. Pero no solo eso, Eva, sino que también puede contar el socio con muchísimas promociones... ...y descuentos en negocios de la zona de influencia, tanto de Triana como de Los Remedios. Y horarios estupendos, ¿no? ¿Desde las 6 de la mañana? Abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes... ...y sábado y domingo y festivo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Un concepto también que favorece mucho a los trabajadores de ambos barrios. Una experiencia única que vamos a vivir en VivaGin desde ya, ahora mismo. Una experiencia única en la que desde luego nunca caminarás solo en VivaGin. Y sobre esto nos puede hablar mucho Maida, que es fitness manager. Fitness manager de VivaGin en Sevilla. Además, después nos enteraremos de muchas curiosidades, porque creo que es un gimnasio, un club... ...que no solo se limita a las actividades interiores, sino que salís a la calle, practicáis patinaje... ...actividades al aire libre en Sevilla. Pues mira, ahora mismo estamos haciendo una promoción para salir con patines, bicicletas... ...estamos saliendo a correr, haciendo yoga al aire libre, pero eso es solo lo que hacemos fuera. Aparte de muchas actividades de convivencia que tenemos pensadas hacer, tipo paintball, barbacoas... ...de todo tipo de cosas. También en las instalaciones contamos con cuatro programas del SMIL, como habéis visto antes. Uno de ellos era el Body Combat, artes marciales coreografiadas. Es una de las clases más exitosas que tenemos, que también tenemos Body Bang, tenemos Shivan... ...y también tenemos Body Balance, que mezcla yoga, Tai Chi y Pilates. También hay clases de Pilates, de Zumba, Cycling... Me has dicho que hemos tenido una actividad a primera hora, ¿no? Sí. Sobre las diez y media. Sí, sí, es una... ¿Qué consiste? Cuéntame. Es una sesión en la que durante la clase se hacen pasos de artes marciales coreografiados. Entonces ahí la gente lo da todo y se lo pasa estupendamente. Aparte del ejercicio físico tan importante que se está realizando. Pues vamos a conocerlo, nos vamos a poner en forma aquí todo el equipo manzanero, Pablo y Eva... ...con Viva Gym Sevilla. Ya sabes toda la información en vivagym.es. ¡Viva! 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 Gracias.